Mis amigos, Jim Jordan, está con nosotros, y quien mejor que él mismo sea quien nos cuente todo mis patriotas. Escuchémoslo. Creo mis patriotas que es importante examinar cuidadosamente el contexto y los hechos detrás de la decisión del fiscal de distrito de Nueva York, Auden Bragg, de acusar al expresidente Trump. Hay varias cuestiones clave que deben considerarse. En primer lugar, es relevante destacar que la decisión de Bragg de presentar cargos contra Trump es una cuestión de la jurisdicción del estado de Nueva York y no tiene nada que ver con la política del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El hecho de que el Departamento de Justicia no haya presentado cargos contra Trump no implica necesariamente que no haya pruebas suficientes para justificar un caso en el estado de Nueva York. En segundo punto, es importante examinar los hechos específicos del caso en cuestión. La acusación contra Trump se basa en acusaciones de fraude financiero y de seguros en relación con su empresa, la organización Trump. Es valioso recordar que estas acusaciones son graves y deben ser tomadas en serio. Si hay pruebas sólidas para respaldar estas acusaciones, entonces es apropiado que se presenten cargos. En tercer punto, es fundamental considerar el papel de la presión pública y política en la decisión de Bragg de presentar cargos. Si bien es cierto que hubo una intensa presión de la izquierda para que se presenten cargos contra Trump, también es valioso señalar que el fiscal de distrito tiene la responsabilidad de aplicar la ley de manera, imparcial y basándose en los hechos y las pruebas disponibles. En última instancia, creo que es fundamental que se respete la independencia del sistema judicial y que se permita que los tribunales hagan su trabajo de manera justa e imparcial. Si hay pruebas suficientes para justificar un caso contra Trump, entonces debe ser procesado de acuerdo con la ley. Sin embargo, si no hay suficientes pruebas, entonces debe ser absuelto. De cualquier manera, creo que es importante que se respete. ¿Y tú cuéntame qué opinas? ¡Que viva Trump 2024! Protector ¡Gracias!